Aquella muñeca Sus ojos, su boca, su cara y su cuerpo son de tentación Y ese conjunto de cosas tan lindas forman mi ilusión Algunos preguntan al verme con ella ¿Quién es? Es mi reina, viva de mi brazo la que es en mi vida De mi alma la dueña No quiero dinero ni quiero riqueza Porque soy feliz Yo tengo el queso más grande del mundo ¿Quién es? Es mi reina Algunos preguntan al verme con ella ¿Quién es? Es mi reina Viva de mi brazo la que es en mi vida De mi alma la dueña No quiero dinero ni quiero riqueza Porque soy feliz Yo tengo el tesoro más grande del mundo ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi reina Yo tengo el tesoro más grande del mundo Yo tengo el tesoro más grande del mundo